Amanda estaba de pie en la oscuridad, golpeando con los puños la puerta de la nevera. La conmoción por el ruido me sacó de un descanso profundo y sin sueños. Cuando me arrastré por el pasillo para investigar, tuve pensamientos aterradores de intrusos entrando en la casa para destripar a mi familia. Pero cuando llegué a la cocina, solo encontré a mi mujer en camisón y con aspecto demacrado, golpeando al infortunado aparato a un ritmo constante. Subí el regulador de la luz con la esperanza de aclarar un poco la situación. No funcionó. Seguía sin entender lo que pasaba. ¿Qué ocurre? Pregunté. ¿No oyes eso? ¿Ese puto zumbido? Escuché. Era más un pitido que un zumbido, pensé. Y uno muy suave, el cual no notarías a menos que estuvieras prestando atención. Así es como suena siempre. No, está roto. ¿No lo oyes? Es jodidamente ruidoso. No puedo dormir. No me deja hacerlo. Empujé el interruptor un poco más arriba. Ahora podía ver que Amanda no estaba bromeando. Tenía un aspecto más demacrado de lo que creía antes, y a la luz, parecía más un fantasma que en la oscuridad. Pues parece... normal. Volví a decir. Eso es lo que realmente me temía. Amanda cerró los ojos y se pasó una mano por la cara, agarrándose las sienes con los dedos pulgar y corazón. Está en mi cabeza. ¿Oyes un zumbido en la cabeza? Me mordí el labio. ¿Crees que...? Sí, creo que me contagié de algo en mi viaje. Dios sabe lo que puede ser. Me llevé todas las vacunas. A veces no funcionan. Eso parece... Estaba aturdido y con ganas de volver a la cama. Bueno, lo averiguaremos por la mañana. Lo primero que haremos sería llevarte al médico. Por ahora trata de dormir un poco. No puedo. Toma un ambiente. Ya, tomé tres. Suena como una puta colmena de abejas ahí dentro. Walt, no se calla. Miré el reloj. Trabajo en cuatro horas. ¿Has probado con Tylenol? He estado despierta toda la noche. He probado Tylenol. Sí, también he probado a leer la jodida Biblia antes de que preguntes. Lo he probado todo. Simplemente no se detiene. ¿Deberíamos ir a urgencias? ¿Despierto a los niños y vamos a urgencias? ¿O quieres que llame a una ambulancia? Amanda negó con la cabeza. Vuelve a la cama, Walt. No me pasará nada. Ve a dormir y cuando salgas, apaga esa maldita luz. Eso hice. Unas horas más tarde, con el sol brillando en el cielo, apagué el despertador y miré para ver si Amanda no había vuelto a la cama. No tardé en encontrarla, sentada en el suelo de la cocina. Había retirado el frigorífico de la pared y lo desenchufó. Tenía un aspecto salvaje y enfermizo. Ahora era menos un fantasma y más un cadáver en descomposición. Cariño, no para. Nunca para. Te hice un café. ¿Todavía zumba? Pregunté sacando una taza del armario y sirviéndome un poco. Como un enjambre de abejas, explicó. No, como un enjambre de avispas furiosas. Nunca te fuiste a dormir, ¿eh? Nunca lo hice. De acuerdo, hoy no iré a trabajar y te llevaré con el doctor Henderson. La miré. Tenía la mirada perdida y, por un momento, oí un zumbido en mi cabeza también. Te curaremos. Jacob Henderson era amigo mío. Jugábamos juntos al póker todos los viernes por la noche. Llamé a su línea personal. Lo encontré de camino al hospital y le puse el corriente del estado de mi mujer. Amanda está sufriendo de... algo. Un zumbido en la cabeza la mantuvo despierta toda la noche. Creemos que se contagió por andar en Tailandia la semana pasada, pese a que estaba al día con sus vacunas. Bueno, voy a terminar mis rondas. Despejaré un lugar para ella. ¿Puedes traerla de inmediato? Sí, gracias, Jake. Colgué y me giré hacia mi esposa. Ahora estaba temblando y le castañaban los dientes. El sonido me hizo estremecer. Dice que pueda atenderte. Te llevaré con él. Luego, dejaré a los niños en el colegio y volveré a ver cómo estás. Mi mujer no dio señales de haberme oído. ¿Amanda? De repente se levantó de un salto y echó a correr, saliendo de la cocina por el pasillo. Al cabo de un momento, oí cerrarse la puerta. La seguí hasta el baño y llamé. ¿Amanda? Respondió a una terrible arcada gutural, seguida de un chapoteo de un gran volumen de líquido que se vierte sobre el suelo de baldosas. Aaron salió de su habitación, vestido con el pijama y el pelo recogido en un mechón. ¿Ira mamá? ¿Está bien? Preguntó. Ella está un poco indispuesta hoy. No te preocupes, se va a poner bien. Desde el baño. Otra arcada y otro chapoteo. Voy a dejarla con el Dr. Henderson y él la curará enseguida. Escucha, necesito tu ayuda esta mañana, ¿vale amigo? Necesito que vayas a despertar a tu hermana y que luego los dos se preparen para ir a la escuela. ¿De acuerdo? Aaron asintió y se dirigió a la habitación de su hermana. Probé a abrir la puerta. Estaba cerrada. ¿Estás bien ahí adentro cariño? Silencio. ¿O no? Puse la oreja contra la puerta. No había silencio, sino un... zumbido. Un zumbido muy débil, con todo definitivamente presente. ¿Amanda? Amanda, por favor contesta. ¿Y si se había desmayado? Tal vez se cayó y se golpeó la cabeza en el camino hacia el retrete. Decidí forzar la cerradura. Era una normal, así que sería fácil hacerlo con un clip enderezado. Aparte la cabeza de la puerta y un instante después se oyó un clic. Amanda salió por una abertura de la que apenas cabía su cuerpo. Cerró la puerta tras de sí y mantuvo la mano en el plomo. Estoy bien cariño, dijo. Totalmente al 100% mejor. El zumbido ya desapareció y me siento bien. Solo me he mareado un poco. Creo que fue algo que comí. Realmente se veía mejor. Todavía cansada, pero ya no al borde de la muerte. Bueno, hagamos que el Dr. Henderson te revise de todos modos. Ya está todo arreglado. ¡No! Espetó. Una fea rabia se dibujó en su rostro y luego desapareció, dejando una suave sonrisa a su paso. Ya te lo dije. Ahora me encuentro bastante bien. No quise decir demasiado. Llevarla al hospital significaría faltar al trabajo y, lógicamente, el trabajo no desaparecería por arte de magia, sino que se amontonaba en mi mesa. Acababa de superar una úlcera por estrés y quería evitar otra si era posible. ¿Estás segura? Amanda sintió. Bueno, si tú lo dices. Lo estoy. Solo, por si acaso, podrías llevar a los niños hoy. Voy a ducharme y luego dormir. Estoy agotada. Por supuesto. Señalé la puerta con la cabeza. Déjame hacer mis necesidades ahí adentro y me quitaré de encima. No, no, no. No puedes entrar ahí. Es muy vergonzoso. Nada que no haya visto antes. Venga, vamos, llegaré tarde. Usa el baño de los niños. Este es una zona de guerra. No puedo dejarte entrar. Me encogí de hombros y me disponía a darme la vuelta cuando volví a oír aquel zumbido. Un poco más fuerte ahora, procedente del otro lado de la puerta. ¿Qué es ese sonido? ¿Ese es el zumbido que dijiste? Amanda se quedó callada un momento. Luego soltó una carcajada mecánica. No sonaba a ella en absoluto. ¿Ahora eres tú el que oye un zumbido? Tal vez deberías consultar con el Dr. Henderson después de dejar a los niños. Probablemente tengas un caso de lo que yo tuve. No es nada divertido. Te lo prometo. Hay algo raro en ella, pensé. Y luego lo atribuía que estuvo despierta toda la noche y acababa de vomitar. Relájate. Me dije por lo bajo. Me dirigí al baño de los niños. Tan pronto como estaba a unos pasos por el pasillo, oía a Amanda abrir la puerta de nuevo. Me detuve y giré para verla desaparecer de nuevo dentro. Con la puerta abierta, el zumbido se hizo temporalmente más fuerte. Sí, había algo ahí adentro, no en mi cabeza. Fue entonces que me di cuenta de que Amanda se había pasado toda la noche delante de la nevera, convencida de que el ruido procedía de ahí, incluso después de que yo hubiera atestiguado lo contrario. A lo mejor sí que estoy un poco intoxicado. Aparte el asunto de mi mente y seguí mi día. Esa tarde, en medio de la lucha contra una enorme carga de trabajo, recibí una llamada del colegio de mis hijos. Mi esposa no los había recogido. Normalmente ella lo hacía. La secretaria del colegio me dijo que ya habían llamado a los otros números que aparecían antes del mío. Sin éxito. Nadie contestó. Yo estaba un poco molesto, pero reflexioné. Me parece justo. Amanda tuvo una noche dura y necesita descansar. Probablemente ahora está en el país de los sueños. Fui a recoger a Aaron y a Margaret, y para su deleite, los llevé a comer helado. Quería darle a mi mujer un poco más de tiempo para dormir, antes de dejar a los niños con ella y volver al trabajo. Sí, tenía que volver, así que en cuanto llegamos a casa, los niños se fueron corriendo a buscar sus juguetes. Me dirigí al dormitorio, preparándome para la desagradable, aunque necesaria tarea de despertar a mi mujer. ¿Amanda? Sabía que estaba en casa, porque su coche seguía en la entrada. Ahora, si no estaba en la cama, ¿dónde estaba? ¿Por qué no respondía el teléfono? Caminé por la casa, llamándola por su nombre, metiendo la cabeza en cada habitación. Cuando llegué al baño del pasillo, me encontré con una puerta cerrada y un zumbido innegable. Algo iba muy mal. Una parte de mí quería fingir que no era así, y seguir caminando por el pasillo, salir por la puerta y llegar al coche, estar de vuelta a la oficina trabajando, ganando más dinero. No, ella era mi esposa. La amaba. Habíamos hecho votos y teníamos hijos juntos, los cuales ahora jugaban en el salón, ajenos a cualquier tipo de peligro. Yo tampoco podía abandonarlos, aunque un impulso oscuro y primario, provocado por el zumbido. Me decía que corriera por mi vida a cualquier precio. Amanda tenía razón. Realmente sonaba como un enjambre de avispas furiosas. Era amenazador de una manera que era a la vez orgánica y mecánica, lo cual supongo era bastante cierto en el caso de las avispas, zánganos parecidos a monstruos con mente de colmena, como robots vivos programados, que vivían buscando nada más que una excusa para clavar sus aguijones venenosos en tu carne. Amanda, llamé a la puerta. Sabía que no contestaría, sin embargo, esperaba que lo hiciera, que estuviera ahí, perfectamente bien, que acabara de despertarse de la siesta y que el zumbido se debiera al uso de algún tipo de aparato eléctrico, que fuera un vibrador si era necesario. Demonios, no me importaba si era la línea defensiva de los Dallas Cowboys, cumpliendo su único requisito de que se recorten el vello público con una maquinilla eléctrica antes de chuparles la polla hasta dejarlos completamente secos, que fuera cualquier cosa, menos lo indescriptiblemente horrible que yo sabía que sería, incluso sin saber cómo se manifestaría esta pesadilla. Respiré hondo y probé el pomo que sabía que no giraría. No lo hizo, el zumbido pareció intensificarse, agitándose ante mis intentos de intrusión. No pude esperar más, me dirigí a la sala de estar donde Aaron y Margaret estaban participando en un simulacro de batalla entre superhéroes. ¡Súper congélate! Gritó mi hija. ¡No funcionará! Respondió mi hijo. He bebido anticongelante antes de llegar. En el estudio. Rebusqué en los cajones de mi escritorio hasta encontrar un clip. Lo enderecé con manos inseguras y lo empuñé, pasando por delante de mis hijos que jugaban hasta la puerta del baño. Pensé en hacerlo rápido y lo metí en el pequeño agujero de la cerradura. Lo moví un poco hasta que oí el clic al abrirse. Casi agradecí el sonido del pulso palpitando en mi cabeza mientras empujaba la puerta para abrirla, ya que ahogó temporalmente el zumbido que venía de dentro. Ahí, en el baño, estaba mi mujer, Amanda. Ella estaba completamente desnuda, agachada sobre lo que parecía una bola retorcida de larvas de insectos y mierda humana. Algunas de las larvas más grandes emergían de esa masa central y se arrastraban por Amanda, buscando un trozo de carne adecuado y adhiriéndose para ahí succionar hasta el último trozo de sustento necesario para convertirse en adulto. Por encima de su cabeza, colgando del techo, había un nido incipiente. Un enjambre de lo que, de hecho, parecían avispas, rayadas de negro y amarillo, zumbando. Eran muy desagradables. Amanda se retorcía, pero no se movía. Tenía los ojos en blanco y la cara desencajada. Me di cuenta de que estaba muerta, de que esas avispas parásitas se habían apoderado de su cuerpo y de su mente. Una de ellas la había encontrado. Probablemente, mientras estaba en Tailandia y había puesto sus huevos dentro de ella. Lo hizo a través de una picadura o metiéndose en su boca mientras dormía. Fuera cual fuera el método, el insecto había tenido éxito y los huevos prosperaron en el cuerpo de mi mujer, protegidos del mundo exterior. Se los llevó gratis a Estados Unidos, de vuelta a nuestra casa. Y luego, cuando estuvieron listos para eclosionar, los vomitó en el suelo del cuarto de baño. Ahí, en distintas fases de desarrollo, se habían alimentado todo el día, de su mierda o de su sangre. O ambos. Crecieron rápidamente hasta convertirse en adultos, que ahora pululaban alrededor de su cabeza y le arrancaban el pelo para construir su nido. Lo entendí por instinto. Como un ratón entiende a un gato. Ahora que lo pienso, también había un parásito para eso. Toxoplasma gondii, que prospera en los gatos. Para llegar a ellos, se conforma inicialmente con un ratón. El talento especial del parásito consistía en hacer que el roedor no temiera a los felinos y fuera así presa fácil. El felino, sin darse cuenta, se comería el ratón inconsciente, con su función de escape desactivada. Y el parásito conseguiría lo que siempre quiso, vivir y reproducirse en el gato. La vida puede ser un asunto muy asqueroso. Mi propia respuesta al miedo, sin embargo, seguía intacta, incluso mientras contemplaba la escena que tenía delante de mí. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, contribuyendo a la sinfonía discordante que había ahí, junto con el zumbido orgánico, mecánico y mi pulso palpitante. Retrocedí. Cerré la puerta de un portazo y me apoyé en la pared, mareado. Dios mío. ¿Qué hago? Parecía que Amanda ya no tenía remedio. No había vuelta atrás. Se había apoderado de su mente y, por lo tanto, de su cuerpo. Del mismo modo que otras especies de avispas parasitarias se apoderan del cuerpo de una araña y tejen un capullo protector a su alrededor. O ciertos hongos que controlan la mente de las hormigas y las convierten en esclavas medio muertas bajo su control. Nadie sabía muy bien cómo funcionaba, solo lo que hacía y que era aterrador. Esas cosas estaban ahí dentro, creciendo demasiado rápido hasta convertirse en adultos, construyendo su nido. El cuerpo de Amanda le serviría un tiempo. En cualquier caso, una vez que ese recurso se agotara, buscarían otros huéspedes, filtrándose por cada grieta, buscando carne fresca. Tal vez eso sucedería más temprano que tarde. Quizá ya estuviera buscando la salida. Me giré lentamente y miré la grieta bajo la puerta. Con horror, logré recomponerme. Tomé la mierda que me había salpicado al entrar y la esparcí por el suelo, intentando bloquear la puerta abierta entre el horrible mundo del cuarto de baño y este mundo. Aún más horrorizado, miré hacia mi brazo desnudo y vi a una de ellas ahí, arrastrándose. Le di una bofetada enloquecido. Fue tan fuerte que se hizo papilla. ¿Me habría picado? ¿O era solo el escozor de mi propio golpe? Toma a los niños. Sal de aquí. Luego llama a la policía o a un exterminador o quema la casa. Sal de aquí. ¡Sal de aquí ahora! Corré al salón y agarré a mis hijos bruscamente por los brazos, arrastrándolos detrás de mí. ¿Me picó? ¿Ya me inyectó sus huevecillos de pesadilla? ¿Tengo más encima? ¿Me picó? ¿Es demasiado tarde? ¿Están detrás de nosotros persiguiéndonos? ¿Me picó? Mientras mi mente gritaba, mis hijos también lo hacían. ¡Eso duele, papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? No me paré a explicarles. Seguí corriendo, rezando para que el zumbido que llenaba mi cabeza fuera tan solo el sonido de mis nervios. Me dijeron que cuando la policía llegó al lugar, mi mujer ya estaba muerta. Tras algunas presiones por mi parte, un agente reveló que no había ninguna bola de larvas retorciéndose en el suelo de baldosas, ni ninguna adherida al cuerpo de Amanda. Lo que sí había, era un enorme nido colgando del techo, con un espeso enjambre de avispas adultas rodeándolo. Suele pasar, explicó el agente. Hacen un nido donde pueden, se estremeció. ¡Malditas bestias asquerosas! ¿De verdad cree que no nos daríamos cuenta de que una colonia de avispas está construyendo un nido gigante en nuestro cuarto de baño? ¿Cuánto tarda normalmente? ¿Semanas? ¿Y no nos dimos cuenta? Estaba frustrado porque nadie creía en mi historia sobre una especie de avispas parásitas super mortales. Las avispas pueden apoderarse del cuerpo de una mariquita, me dijeron. No existe ninguna especie que pueda apoderarse del cuerpo de una persona. No se me ofreció ninguna otra explicación realmente plausible de lo que había ocurrido. Yo sí que me habría dado cuenta, admitió el agente. Pero, de nuevo, estoy entrenado para observar mi entorno en todo momento. Estoy entrenado para notar el más mínimo detalle fuera de lugar. Intenté un enfoque diferente. El nido estaba hecho con su cabello. Lo comprobó usted mismo, ¿verdad? Montones de pelos sueltos en un cuarto de baño, a disposición de cualquiera o cualquier cosa que buscase ese material. Me senté, incrédulo por un momento, al otro lado del escritorio de este oficial. Sabía que no podía convencerle de la verdad. Él ya había tomado una decisión. La verdad estaba más allá de su conocimiento y comprensión del mundo. Y en lugar de ampliar sus horizontes, había optado por retorcer la verdad para hacerla encajar. Así es como acabará el mundo, pensé. Tras días y noches de luto y sueño errático, caracterizado por pesadillas aterradoras, tenía pocas emociones para prestar a ese pensamiento. Únicamente, me quedaba un destello de rabia. A ver, a ver, a ver, déjame repasar. Según lo que me estás contando, una enorme colonia de avispas estuvo recogiendo durante semanas los pelos sueltos de mi mujer y construyendo un enorme nido en nuestro cuarto de baño, sin que nos diéramos cuenta. Después, un día Amanda se desnuda para meterse en la ducha y es aquí donde por fin nota el enorme nido. La repentina visión la asusta tanto que defeca por la impresión y cae muerta de un ataque cardíaco. ¿Y las marcas por todo el cuerpo? Una inexplicable, pero no relacionada a erupción de algún tipo. ¿Es en serio? ¿Caso cerrado? ¿Eso es cierto? ¿Eso es todo? Desafortunadamente, señor, eso es todo. Sé que es difícil de escuchar. Parece una forma tan indigna de morir. Si le hace sentir mejor, vi ese nido con mis propios ojos y no me avergüenza decir que me mía encima. No hay que avergonzarse de ser humano. Esas malditas dan miedo. Una me picó en el cuello mientras estaba ahí. Le diré que lo único peor que una picadura de una de esas cosas es recibir un disparo. Como me ha pasado a mí, el agente se dio una palmada en el hombro. Aquí mismo. ¿Le picaron? Todo en cumplimiento del deber. Me levanté. Bueno, tengo que agradecerle su tiempo. Necesitaba un cierre, supongo. Y ahora lo tengo. El oficial sonrió. Bueno, siento mucho lo de su mujer, señor. El único consejo que puedo darle es que aguante. La vida sigue. Ya lo verán. Incluso ahora alguien necesita su atención. No pasa nada. Puede seguir adelante y contestar su teléfono ahora. Debe ser importante. El maldito aparato lleva sonando cinco minutos seguidos. Mi teléfono estaba en el coche con los niños. Puede esperar. Gracias de nuevo y buena suerte. Salí de su oficina y caminé hacia el exterior. El cielo estaba nublado. La investigación había concluido, así como la fumigación. Los niños y yo debíamos volver a nuestra casa. De hecho, íbamos a hacerlo. Solo que, de repente, nos pareció una buena idea. Ir a un lugar muy lejano. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etcétera, los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.